Esto va a ser, bueno, una cosa como parece de la revista Hola, pero la verdad es que es como tan genuino y los personajes son tan cercanos a pesar de sus posiciones, digamos, de poder, que uno termina comprándose esa historia de amor y una de las cosas que a mí, por ejemplo, disfruté mucho de este libro es como la honestidad de estos personajes con lo que van sintiendo, porque hasta el punto que ellos se conocen, ninguno de los dos tenía como una vida abiertamente gay, pero es el conocerse lo que los hace, bueno, darse cuenta de su, bueno, en este caso sus sentimientos hacia el otro. Y creo que esto está muy bien narrado en la película y una de las cosas que tú bien explicabas con la transición de un libro a la pantalla es que la mayor parte de la relación de ellos dos transcurre a través de e-mails y mensajes de texto. Y la película tiene unas maneras muy ingeniosas de cómo retratar eso. No sé si nos quieres contar un poquito de esto. Sí, porque tenía un poco de miedo también a ver cómo iban a representar toda la comunicación con los e-mails o las llamadas de teléfono, cómo estando ambos en distintos países iban a reflejar cómo ese enamoramiento que sucedía durante esos meses donde no se veían. Pero en este caso hay que darle un aplauso al equipo de edición que ha sabido perfectamente editar lo que es la película para ponernos estas imágenes donde ambos están tumbados en la cama o como en las secuencias de montaje que podemos ver cómo chatean por el móvil pero se les ve ambos en pantalla. Porque al final ellos no están juntos pero lo están mientras se comunican el uno al otro. Y me pareció muy bonito ver y la verdad es que lo hicieron muy muy bien. Además lo que más me gusta es cómo un romance real en una pareja LGBTIQ+. Pues ahora se está reflejando en las pantallas que eso antes no pasaba. Antes no se veía y pues buscaban identificarse. Y bueno, sí, hay una generación que está buscando esa identificación en pantalla. No la encontraba y pues ahora Heartstopper también ha sido un éxito. Yo creo que precisamente por eso, pues porque están buscando identificación y encuentran identificación también en este tipo de películas. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo así y me parece bonito porque es un romance real. No es este objeto carnal que antes ponían a la comunidad LGBTIQ+. Y yo decía, bueno, pero esto no siempre es así. Eso es mentira. Y sobre todo como muchos excesos. Siempre había mucho dramatismo, tragedias alrededor. Sí, como un drama, una cosa. Hay un romance real, un romance puro, algo honesto. Y si algo puede pecar esta película es que sigue una fórmula muy detallada de las comedias románticas, pero qué bueno que el giro sea. Bueno, las personas homosexuales también se pueden enamorar y vivir estas historias de amor tal cual como el cine nos ha enseñado. No sé cómo lo ves tú. Completamente. Esto es algo que yo mencioné en mis redes sociales y al final siempre existe como este pensamiento de que en las comedias románticas solo pueden ser parejas heterosexuales. Y en cuanto nos ponen estas relaciones entre hombres, entre mujeres, decimos, no, es que esto no es real, ¿por qué esto no pasa en la vida? Y yo pienso y digo, Jope, si siempre vemos películas de cómo se enamoran y tienen historias súper bonitas y él corre hacia ella y dices, Jope, ojalá me pase a mí, ¿por qué no podemos representar exactamente lo mismo? Pero con parejas de la comunidad, queer, LGTBIQ+, todo esto, tienen el mismo derecho a sentirse representados en estas películas y no siempre tener por qué ver un drama sobre la homofobia que existe en esta comunidad también. Podemos ver y decir, Jope, pues me voy a poner esta película y voy a disfrutar. Exactamente, que yo creo que es lo que pasa con esta película Rojo, Blanco y Sangre Azul. Vamos nosotros a hacer una pausa. Esto es Shakira y Karol G. Y al regreso seguimos conversando con Ido Yagil. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La Superestación. La Superestación. La Superestación. Joven Lylee. La Superestación. La Superestación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Onda, ciento cuatro punto cinco en Barquisimeto. Onda, noventa y uno punto cinco en Puerto Lacruz. Onda, ciento cuatro. Valeria y Jorge tienen las mejores. Presta atención que estos son los imperdibles de la semana. Estamos de regreso conversando con Idoia Hill, bookstagramer y comunicadora audiovisual acerca de rojo, blanco y sangre azul. ¿Cómo pasó del libro a las pantallas? ¿De qué trata un poco la historia? Y lo bonito que es ver un romance real de la comunidad LGBTIQ plus dentro de la pantalla. Porque pues hay chicos que buscan identificación y en este tipo de historias, igual que yo mencionaba Heartstopper, pues encuentran esas referencias, encuentran lo que quieren, lo que están buscando, lo que quieren ver a través de una pantalla. Ahora, estaba leyendo aquí en esta misma nota que el año pasado las ventas de ficción LGBTIQ plus en Estados Unidos aumentaron un treinta y nueve por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Y la ficción juvenil creció especialmente con 1.3 millones de libros vendidos más que el año anterior. O sea, hay un público que está esperando este tipo de historias. Totalmente y creo que cada vez son más, hay más autores y es más fácil, digamos, conseguir literatura LGBT juvenil. Bueno, aunque hay mucha gente que este libro cree que está como en el intermedio porque tiene un contenido, digamos, sexual un poquito más para adultos, pero igual no dejan de ser dos personajes muy jóvenes. No sé qué opinas tú sobre que cada vez hay más variedad y más autores que están siendo publicados con novelas de este tipo. Pues sinceramente a mí me parece espectacular porque yo creo que es un poquito gracias a todo este movimiento que ha habido en los últimos años, tanto Bucto como Busta Graham, que lanzaron como este hábito de lectura entre los jóvenes y nos da como esta visibilidad. Y así también podemos conocer a muchísimos autores que estaban un poquito en la sombra y sobre todo estas historias que, al ser una comunidad tan joven, la de estos lectores, yo creo que tenemos la tolerancia bastante entrenada ya y vivimos en un ambiente social donde la homofobia está, por suerte, más radicalizada y somos más tolerantes en cuanto a estas historias. Podemos disfrutar más de estos romances de la comunidad queer y sinceramente me parece muy guay que podamos ver y seguir leyendo estas historias. Y, Doya, y tenemos que hablar, bueno, parte siempre fundamental de estas adaptaciones es el elenco y, bueno, en este caso quiero que me des tus impresiones sobre, bueno, en principio los protagonistas Taylor Sakar Pérez y Nicholas Galitzan, que son los dos protagonistas, pero también la película tiene un elenco bien interesante, entre ellos está Uma Thurman como la presidenta, entonces quiero que me des tu impresión sobre cómo se trasladaron esos personajes del papel a la gran pantalla y si los actores que fueron los elegidos fueron para ti los correctos. Pues, a ver, yo terminé de leerme el libro el año pasado, justo yo creo que hace un año y para cuando terminé de leerlo ya estaba el cast, por lo menos los dos actores principales elegidos. Y en un primer momento no supe muy bien cómo físicamente son idénticos a lo que me imaginaba yo, pero no sabía cómo lo iban a interpretar y son, en la película, como si hubiesen sacado a Alex y a Henry del libro. Y yo creo que esto estamos, toda la comunidad de lectores de acuerdo, que es como que nos hemos metido dentro de la historia y los estamos viendo con nuestros propios ojos, porque también son grandísimos actores y la química que tienen entre ellos ha sido espectacular, han hecho que la historia cobre vida y luego también ver a Uma como la presidenta de los Estados Unidos ha sido ya, creo que mi parte favorita de toda la película. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente ante esta película? Espectacular. Yo ya sabía, tenía una corazonada de que iba a caer muy bien la película, pero tanto en Twitter como en Instagram, TikTok, está la gente revolucionada queriendo que esté la película constantemente número uno en todos los países, porque al final estamos como muy orgullosos de que nuestros libros estén en la gran pantalla y pueda verlo todo el mundo y conocer estas historias que tanto nos gusta leer y la gente muchas veces dice, jopé, a mí no me gusta tanto leer, prefiero verlo en las películas. Y al final es un libro tan bueno y ahora una película tan buena que engloba todo esto y es con que todo el mundo está muy muy feliz haciendo edits, hablando constantemente de la química de estos personajes, aplaudiendo el trabajo del director y de todo el equipo de producción. Ahora yo creo que va a pasar al revés, que la gente va a ver la película y después va a querer leerse el libro completo. Pero es que es verdad lo que dice Hidoya y lo quiero como destacar, que ahora está tan de moda el tema de hacer reviews de libros a través de Instagram, a través de TikTok, que muchas veces libros que empezaron lanzados por una editorial un poco más independiente, que quizás los autores eran su primera novela y nadie los conocía, se han viralizado, se han convertido en un fenómeno en redes y esto hace que un estudio, como en este caso Amazon Studios, compre los derechos y haga esta película. Entonces, en parte, la comunidad de lectores siente que todo ese logro de que ahora la historia esté llevada en este formato y la puedan ver todo el mundo entero, es parte también de ellos, de ese apoyo que le han dado a la novela. Entonces, yo creo que eso es bien interesante y quiero que nos cuentes un poquito de eso, de tu experiencia como Bookstagrammer. Bueno, cómo identificar o cómo elegir cuál es el próximo título que vas a leer o tú también estás siempre consumiendo este tipo de contenido para elegir cuál es tu próximo libro a leer, ¿no? Sí, yo por suerte, además de Bookstagrammer, o sea, tengo mis amigas, también forman parte de esta comunidad, entonces estoy constantemente rodeada de gente que lee, estamos constantemente hablando de libros y al final es como que soy la persona que crea el contenido y la persona que consume también el contenido por otra parte. Entonces, al final, pues, si una amiga mía está leyendo un libro y me dice, léete, bueno, de hecho, ahora los libros que estoy leyendo es porque una amiga me insistió muchísimo para que los leyera y estaba en un bloqueo, no sabía qué leer y dije, vale, los leo. Y es como que al final se convierte en una bola que se va haciendo más grande, más y más y más y no paramos de recomendarnos entre nosotros y luego ya de recomendar al resto del mundo con las reseñas. Y eso es lo bueno de los libros, ¿no? Que uno los va recomendando de boca en boca. Porque al final puedes ver muchas reseñas, pero hasta que una persona que conoces no te dice, mira, léete este libro que está increíble, que pasa también con las series, ¿no? Ahorita pasa también con las series, pero me encanta que estemos hablando de libros porque siento que eso se ha perdido tanto y a mí me gusta tanto, pues, tener el hábito de la lectura, que la gente tenga, pues, el hábito de la lectura, que me encanta, pues, que las recomendaciones sean de boca a boca. Es como, este libro no te lo voy a prestar porque los libros sabemos que no se deberían prestar. Ya esa es una experiencia aprendida. Sí, sí, sí. Pero, pues, me lo leí, te lo recomiendo. Creo que esa recomendación, pues, a mí personalmente me llega más que alguien que me lo recomienda a través de una red social. Porque, bueno, ¿sabes lo que dicen? Que los libros siempre recomiendan, además, también a las personas. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y, Doya, yo te quiero, antes de despedir, poner un compromiso. Ya que estamos hablando tanto de libros, dinos dos indispensables que hayas leído este año que recomiendas que la gente deba leer. Y, bueno, por supuesto, recuérdanos tu cuenta de Instagram para que también la gente vea tu contenido y tus recomendaciones. Uy, me estoy en una situación para elegir dos libros, pero... Bueno, aunque sea uno, aunque sea uno para... Puedo elegir los dos. El primero es mi libro favorito, se ha convertido en mi libro favorito este año. Por desgracia, es el quinto de una saga, de la saga Acotar. Ok. No sé si la conocéis. Y es una corte de llamas plateadas, pues, que tienen nombres tan así. Una corte de llamas plateadas es mi libro favorito. Y el siguiente es uno que está en inglés y ahora lo acaban de traducir al castellano, es Bird and the Movies, que en castellano es mejor que en las películas. Y es un libro de una comedia romántica, de las que hemos visto en los años 2000, de estas preciosas, hecha libro. Entonces, es espectacular. Me encanta. Y mis redes sociales, en absolutamente todas, soy arroba, barra, baja, Gilgar, creo. No estoy muy segura, pero por así. Eso es, aquí lo tenemos así. Aquí te tengo, aquí te tengo, así que sí. Es esa. Idoia, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Idoia Gilbox, agrammer y comunicadora audiovisual. Estábamos hablando de rojo, blanco y sangre azul. Del libro a las pantallas. Muchas gracias por acompañarnos. Llegó el momento de despedir a ti, a Idoia, de despedir también la primera hora. Y al regreso, hablaremos acerca, digamos que tocaremos el tema de la vejez, pero hablado desde la perspectiva de Luis Miguel. ¿Por qué? Porque, bueno, se desató una polémica a través de las redes sociales, donde las personas dijeron que no era él, sino era un doble lo que se presentó en Argentina. Y todo esto, porque, bueno, le ha afectado la edad. No es que le ha afectado, es que es lo natural. Claro. Es lo normal, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se está tratando este tema? Vamos a hacer una pausa, despedimos esta primera hora y al regreso ese tema. Muchas opciones en poco tiempo. Esto fue Los Imperdibles de la Semana. Tengo obligaciones que no entiendo. Digo mil cosas que no pienso, vivo cansado de esperar. Algo que me haga olvidar el pasado y destrabar los tardos que me fueron tirando, los que no tuvieron valor. Voy a cumplir mi mandamiento, no perder el tiempo y vivir ahora que mañana Dios dirá. Aunque no llegue por dentro, sobran argumentos para gritar. Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no, que no me da la gana estar sin ti. Que no me da la gana estar sin ti. Hay un algo en tu mirada que no deja que me escape. Yo no tengo lo que pides, pero tengo que enseñarte. Sí, a veces te veo venir. ¿Qué quieres si me falta tiempo para ir a tu encuentro y vivir ahora que mañana Dios dirá? ¿Qué quieres si cuando te veo yo ya nunca me quiero marcar? Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no, que no me da la gana estar sin ti. ¿Qué quieres si cuando te veo yo ya nunca me voy de aquí hasta por la mañana.